Ojo, elegir clase Oh, no sabía que podías elegir clase O sea, usualmente se elige Se hace un personaje de una Viste que en realidad los tres juegos tienen Los tres juegos, bueno, sí Los tres juegos tienen el mismo inicio Ni siquiera hay video, ni nada A ver, sanador Los sanadores hacen uso de una magia arcana Que le consideran los dioses Para curarse las heridas Guerrero Haz del combate cuerpo a cuerpo Que usa espadas o hachas Siempre acaba en el medio de todos los De todas las grescas Y obviamente arquero Me gusta mucho el arco prendido fuego El arco sirve para lucha a distancia Y disparar flechas envenenadas Para matar a ti Sin ensuciarse las manos, a ver Ustedes saben que a mi me gustan mucho los estados alterados Ustedes saben que a mi me gustan Meter estados alterados Entonces El guerrero me gusta por el arco Por la espada y el escudo también Aparte me gustaría saber si bloquea Me gusta mucho eso de hacer parche y demás Pero los estados alterados me gustan mucho Así que Podría modificar al personaje O ya Oh, y se puede Se puede configurar al personaje Pero bueno, 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 bueno Terrible Me gusta, eh Me gusta, eh Mira, puedo ser hombro o mujer Que eso ya es decir muchísimo Color de pie Puedo ser negro Puedo ser negro Puedo ser negro Ya está Estilo de peinado A ver Bien ¿Esto tiene colita? No Quien sea gracioso que diga Ese sos vos Anda acá La música está muy alta Tampoco que sí, ¿no? Este me quiere gustar Bueno, tiene un montón de peinado No sé si está muy alta Así, ¿no? Así está mejor, ¿no? A ver Uh Me gusta este, eh Me gusta este No sé por qué Me usualmente estoy con Estoy con el tema de las rastas Que me gusta mucho En el tema de los personajes Me gustan mucho las trenzas Eh Son iguales Uf Arquero, sí Eh A ver Sí Me gustó más Me gustó más la movida esta, eh No sé si No, para este no era, creo Creo que era este Ahí va Me gustó más este O esta Tipo así El color de pelo Ya saben Bueno Que ya Ya la un El primero General de Rivia Ustedes lo saben La barba, capaz Ojo, me gusta mucho la barba, eh Pero quiero ver las barbas que hay Ojo, esta me gusta también Esta me gusta Larga, así Prolija Hay bastantes, eh Me gusta Me gusta que haya Un montón Mira, solamente una barba Pero así en el bigote Es muy Eh Muy este Por lo que estoy viendo Muy estilo Vikingo, ¿no? Ahí va Me gusta este Eh Y el peinado Creo que lo voy a dejar así, eh Me gusta, me gusta, me gusta Rejective Primo pa Ver con la armadura puesta Claro Ver con la armadura puesta No voy a ver una mierda No voy a ver una mierda El personaje Puedo parar, parar, parar ¿Por qué es blanco de repente? No lo puse en negro yo Capaz que es porque lo vi con un En un tono de De la luz ¿No? Porque claro Es que yo soy negro Yo soy negro Pero no soy tan negro O sea Aparte este negro Es horrible Es como un Gris oscuro Yo soy más O sea Latinoamericano ¿No? O sea Es igual O sea Somos iguales Nah A ver Yo soy un Capaz que todos tonos más Más oscuros Pero Pero el tema es que claro Lo más oscuro que veo es esto Y este señor está muerto Es que este señor Este señor literalmente Está siendo congelado De adentro hacia afuera Por el hecho de que Está todo Está todo congelado Afuera Y claro El tipo está sin ni desnudo O sea Assassin's Creed Valhalla Literalmente ¿Cómo me voy a gozar Ese juego? ¿Cómo me voy a gozar Ese juego? Mira No sé si en enero No sé si va a ser en enero No en enero no va a ser No sé si va a ser en febrero O en marzo Pero en algún momento Vamos a empezar Desde el primer Assassin's Creed Hacia el último Yo ya tengo El 1 Que tengo las primeras impresiones En mi canal de YouTube No son primeras impresiones Es el capítulo 1 Assassin's Creed 1 Tengo el Assassin's Creed 2 El Brotherhood El Revelations Tengo el Syndicate Tengo el Origins Y tengo el Odyssey Me falta el Valhalla Y me falta el Assassin's Creed 3 Por lo que tengo entendido Y me falta ver Si en algún momento Mis amigos me van a seguir El juego Y vamos a comprar El Unity Perdón Igualito a mí Igualito a mí Pero estamos bien Pero estamos bien Sigamos Ok Ya salimos así De una ¿Por qué estamos En mi desnudos? ¿Qué está pasando? Tócalo con él Hola Ah No Tengo que Tengo que seguir Y ya está No sé qué pasa acá Uy Voy a 3 FPS Va No mal Lo siguiente Pero eso es por Por el hecho De calidad alta A ver Eso es por el hecho De que lo estoy Este Lo estoy Este Emulando A ver Vamos a activar Los 60 FPS Si se puede Cambiar A ver Cómo va ahora Bueno Uf 27 11 También claro Es que debe ser La primera ciudad Y deben estar Todos los personajes ¿Ven? Ahí inició un guerrero Por ejemplo Guau Pero va fatal ¿Cómo te has apañado Para sobrevivir? Cada vez Ocurre menos A menudo Desde que los dioses Dejaron estas tierras Y lo único Que hay aquí Son muertos Por doquier Has vuelto Para ayudarnos ¿No? Eh Fase 1 Construir un distrito Crear un clan Construir barcos Uf Recuperemos nuestras tierras Construiremos un nuevo lugar Si Aunamos Fuerzas Volveremos A nuestra gloria De antaño Esto es lo que tienes que hacer Ok Empezar Habla con el jefe de guerra Y te dirá Que hacer Ahora ¿Vale? Ok Jefe de guerra Puedes elegir Donde reunir Los recursos Que necesitamos Para construir La capital ¿A dónde vas a ir? Inglaterra Reinos de Francia Estoy acá Tierras vikingas No sé ¿A dónde voy? Que no tengo ni idea La verdad O sea No sé Que me conviene Me dice Por ejemplo Algún detalle Se necesita Ah Se necesita Trata Ah Para ir Claro Porque no tengo No tengo el barco Que real El seguir me iba a lanzar TP Básicamente No No Es solamente Una Básicamente Necesitamos un campamento Que esté fuera de la ciudad En el que tus camaradas Y tú Podéis conseguir recursos Así construiremos Los distritos De la capital Y lo haremos juntos Vale ¿Tengo que ir? Buah Como se notan Los 10 FPS Hola Ahí está Eh No sé ¿Dónde tengo que ir? Es que no No puedo controlarlo bien El personaje Los 10 FPS Me están matando Eh De al campamento Primero termina Las tareas que tienes Eh What? Pero ¿Cómo voy al campamento Si no sé dónde está? ¿No puedo abrir el mapa? Ok Eh Uff Va a ser complicado Esto El joystick Anda como el orto También te digo Ahí está A ver Todo el mundo está yendo para allá Yo voy para allá Ah ¿Qué es el punto amarillo? Es el punto amarillo Ok Salir Eh Detente para salir Amigo Esto es literalmente igual A los demás juegos También Limitan un mapa Y al salir de las Eh De las limitaciones De los límites del mapa Este se transforma Se va para otro lado Se transforma Campamento Mirá Es que acá Mirá Buf Los FPS Como suben Campamento Correr Ahí estamos Es que literalmente Es que son el mismo juego Es que no Con diferentes temáticas ¿No? O sea El otro es más medieval El Grim Soul El otro es más survival Más normal Survival zombie Y esto es más Vikingo Y tal Ojo Aunque esto es nuevo Mejor no te digo Que lo que pasó Mierda Eh Puedes quedarte aquí Y buscar los recursos Que necesitas ¿Ok? Eso sí Antes de entrar En carácter De los muertos Ah También hay zombies Ok A ver como va acá Uh 43 FPS Está Es que claro Lo que pasa es que La ciudad debe estar Cargadísima De gente Y tal Entonces Es un poco Le cuesta El tema es que Claro No me tengo que cargar De las cosas Uh Pero bueno Este zombie Está mortal ¿No? Ese zombie Es un chaman A ver La La del veneno Envenenado Uf Uy 34 30 y pico 40 segundos Para el enfriamiento Es terrible Claro Para cazar El arco De Dios Para cazar El arco De Dios A ver que venga Uf Bueno Por lo menos La primera flecha Este Saca un huevo Digo El primer arco ¿No? Van desnudos Que tienen dinero Para adornar Todo el avenido Sí Claro Las plantas También son iguales Sí 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 Que es todo igual O sea Vamos Está realmente igual ¿Y esto qué es? ¿Puede ir a un sótano O algo así? Me imagino que al crafteo Va a ser igual El mismo sistema Lo cual es bueno Es que de verdad Ah Es una dungeon What the fuck Tengo miedo Tengo mucho miedo ¿Qué verga es esto? ¿Qué verga es esto? Cofre blindado Ay Tiene un montón de cosas Pero claro Ropa y todo Poner todo Poner todo Eh Claro Quiero agarrar esto Por ejemplo Puedo coger esto Ahí está Y la ropa Por ejemplo ¿Qué es esto? Lo puedo usar Leer Para quien sea El nuevo Jar Has hecho bien En adelantarte Por este lugar Ya que es el único sitio En el que No te pueden alcanzar Tus enemigos Aquí además Ocultarte Podrás esconder Tus efectos Más valiosos Tus efectos Bueno No lo olvides Deja En la cripta Todo aquello Que no quieras perder Ok Eh No sé que es este Cuervo Tengo 5 Eh Un hacha Let's fucking go Y Algo para comer ¿No? Algo para comer Y tal Voy dejando Las cosas acá Unas vendas ahí Es que no me quiero Cargar mucho Tampoco Pero no quiero morir Eh ¿Y tal? ¿Dónde está mi...? Ahí estamos Equipar Bueno Me gusta mucho Que la ropa Se pueda ver Eso es un Detallazo ¿Qué es esto? Dividir Pero O sea ¿Qué es? No sé ¿Qué es esto? La verdad Eh Monturas No me acuerdo En el Grim Soul Creo que sí Pero En el Last Day on Earth Se puede tener montura Me gusta los limpias Que son las pantallas La verdad De estos juegos ¿Dónde tengo el hambre Y todo eso? Hay 45 y 45 Está abajo de mi cámara Déjenme ver Si acá puedo poner La calidad de gráfica Más alta A ver si cambia mucho Los FPS Español También Ese es un detalle De que esté en español Para subir Ok Ok Bueno No llega a 60 Pero por lo menos Unos 30 FPS Le sacamos Capaz que si lo bajo A Opa Pum Capaz que le bajo Ah No necesito un cuchillo Ni nada Como para salvarle Las cosas Bien Impecable Maravilloso Eh Yo lo que digo Siempre es Ah mirá Los zombies tienen botín Ok Empezar a lutear Empezar a lutear fuerte Pero vamos Tremendamente Oh Oh Y esto Ah Pensé que Nada Ok No pensé que me daba Uno de madera Pensé que me daba Puedo empezar A arreglar esto Por ejemplo ¿Dónde tengo el tema Del crafteo? ¿Qué es esto? Por ejemplo Ah Hola Al ataque Olvídame Nivel 5 Para crear una familia Oh Copado Nivel 10 Para atacar la base De otros jugadores Primero Termina las tareas Que tienes Si gane el 5 Para participar En los torneos ¿Qué tarea tengo? Consigue 3 piedras caliza Ah Amigo Perdón 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 Vamos a seguir un poco El tuto Que nada Estaba jugando Tranquilamente ¿Dónde están las piedras caliza? ¿Y para qué hijo de puta? Ahí está la piedra caliza ¿No es esto? Ya Ya voy agarrando carnecita Como se nota Que soy un gordo Ahí estamos Deja los recursos En el carro Qué caro Tres de piedra caliza Y me faltan Tres de madera ¿No las tengo? Tres de madera 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 Bueno, recoger todo, ¿no? Y ya está Pero la flecha me dice para allá O sea, tengo que hacerlo En el mapa donde se me tranca un montón ¿Por qué? A ver ¿Por qué no puedo crearlo ahí? ¿Este es Heim? ¿Tu distrito? ¿Mi distrito? Acá estoy yo Tengo que crear Construye un distrito nuevo Pero, ¿dónde es Heim? Este es mi distrito Nuevo Heim Cada vez vienen más Y más inmortal Ok, correr Entonces ya lo creé O sea, ya está Eran tres de piedra Y tres de madera Y ya creé todo un distrito Soy buenísimo, ¿no? Crear distrito Impecable Not bad Has fundado un distrito Pero bueno Terrible Habla con el enceno de la plaza Que es este Mi carro siempre estará A tu servicio Si necesitas enviar recursos Al distrito Ok Ah, no era este Estaba en la plaza Literal Puede bajar O... Ahí está Madre Veo que ya tienes Todos los materiales necesarios Nosotros también Hemos encontrado algunos Y nos servirían Para un rato Ok ¿Qué verga? Despeje de terrenos Despejar Se se puede construir En el terreno Construir Tremendo Otra vez Despejar el terreno Uy Mejorar las monturas Se puede Uy Ese lobo Ay, yo quiero tener Un lobo, loco Yo quiero tener Un lobo Como montura Construir un artiller Guajo Tiene pinta Tiene pinta Este juego De verdad Tiene mucho Ey, yo hago Todo lo que puedo Yo le estoy dando Ah Desbloquea los planos Para fabricar los objetos Artesano nivel 1 O sea, no puedo hacer Nada más, ¿no? Yo lo hago todo, gente Ahí va Y ahora tenemos esto Para construir Y tal Pero Lo tengo que hacer acá Es que no me quedó Muy claro eso Vuelve a tu campamento Ah, no Claro El campamento es Donde tengo que sacar Donde vivo yo Básicamente Para conseguir Cosas para acá Y acá vengo A mejorar las cosas Claro Tiene sentido Tiene sentido Lo de correr Está bueno Porque no No veo que No veo que me cobren Creo que en los otros Dos juegos Te cobraban algo Había un sistema De rayitos Básicamente Por lo menos Por ahora Ya se acabó el tiempo Ya se acabaron Los 20 minutos Fabrico un hacha Hacha Ah, claro Me falta piedra Y madera Hijo Toma Ya me estoy llenando De cosas ¿Por qué no lo puedo Ah, hay cosas Que no Que no tienen Hay zombies Que no tienen nada Ah, claro No tengo un hacha No tengo un hacha Coger todo Acá tengo madera No digo Claro ¿Qué andas, viejo? Ya está, ¿no? Son las piedras Que tenía, ¿no? Cinco de piedras Falta una de madera Toma Ahí estamos Hacha Fabricar Get fabricada Get fabricada Dale a tres árboles Si quiero Ah, se ponía re mal Eh Y ahora no encuentro un árbol Me tengo que equipar La movida esta Ah, no Nice Impecable Eh Uno Y de nuevo Volvemos al Albion Online Dos Me encanta Que no tengo Ni que recoger La madera Ah, mirá Este mapa Es mucho más chico Que los juegos base O sea, que el campamento base Quedó de los demás juegos Creo que los demás Eran más Grandes Que se me cae arriba Construye un pico Me falta una piedra ¿Va y esto? Ya me Me lo enseñaron ¿Puedo correr? Ah, no Sigilo Oh What? Perdón Ahí está la piedra Que me falta Ahí estamos Construir Pico Fabricado Y ahora dale a la piedra ¿No? Depósitos de piedra caliza Depósitos de piedra caliza Hay uno Es que No sé si hay una Un depósito de piedra caliza Enfrente del árbol No No ¿Le puedo dar a esto? ¿O esto va a ser una onda? ¿No requieres un...? El inventario está lleno Hijo de tu madre Siempre me pasa lo mismo Loco Odio estos juegos sin la mochila Ahí estamos El inventario está lleno Llena el carro de los recursos necesarios Ah Perdón, perdón, perdón Pensé que tenía que seguir Con los depósitos de tal Recursos necesarios Toma Padre Toma Padre Toma Me gusta porque tiene objetivos O sea Podés ir haciendo lo que te van pidiendo Y tipo Siempre tienes algo para hacer Ey Vuelve a tu distrito Bueno Igual A ver Tenemos que volver bastante seguido O sea Digo Un poco ¿Cuántas veces hemos hecho esto ya? ¿No? No sé Entra No entiendo por qué Ir al tuyo Entrar al frecuentado Ir al tuyo, claro No entiendo por qué Te parece como que Llegas al tema Y tienes que apretar un botón de entrar O sea Papo Estoy yendo hasta ahí Sí, entra Termina la construcción Ok Ya terminamos la construcción Y probamos otro Pero me gustó Claramente La verdad Creo que es el que más me gustó De los tres De esta gente No sé si es el último Construir Igual ¿Dónde conseguir los planos? Pero igual Despejar Yo construyo todo Opa Mira cómo están poniendo ahí Las Las movidas Salto ¿Qué me falta? Recaudador de impuestos Tremendo Vital, ¿no? Deberíamos haber empezado Por eso La verdad Jueve al campamento Y claro La movida es esa, ¿no? Tipo Ir agarrando Movidas Este De recursos Y tal Y volviendo Y tal Y de repente Vas a ver Que tu distrito Va a ser una puta locura De vikinga, ¿no? Me copa Me copa Me copa Me copa Puedes ir a A recorrer todo esto Y demás Pero tal O sea Antes de ir a recorrer esto Necesito una mochila Necesito más equipamiento Necesito capaz que Un arquito mejor Por las dudas Aunque igual Lojo Con estas flechas Estoy recontra Re-OP Construcción en el campamento ¿Eh? Tres muros en el campamento Ahí va A ver Eh ¿Dónde puedo Construir los muros? ¿Dónde están los muros? Es acá Mesa de carpintería Voy a necesitar una mesa De carpintería O no es acá Ah, no Es acá Se me chispo, tío A ver ¿Cómo va a ser esto de Dentro de lo que es la construcción Y demás Ahí está Easy Bien Cerrar Padre Le he puesto Alguna ventanita Que otra ¿No? Ja, ja Eh A ver Voy a poner una Una con mesa Se necesita piso Ah, pero no hay piso acá Necesita el de piso No sé Hay piso, ¿no? ¿Entonces? Se necesita piso ¿Cómo que se necesita piso? Pero si ya hay piso ¿Pero qué me está Container? Se necesita piso No lo entiendo Pero si ya hay piso Ah, tengo que limpiar esto Como que está todo roto ¿O no? A ver Ah, amigo Claro Claro Como que está todo roto Y hay que cambiarlo Ah Ah, amigo A ver Toma Digo, seguramente Fabrique una mochila Paz, por favor, eh Si ya la puedo hacer Mochila, mira Acá está Me falta Una cuerda Tengo cuerda Tengo cuerda Tengo acá abajo Me voy a viciar este juego, eh Ojalá tenga compatibilidad con mando Estaría muy bueno Estaría muy bueno Ahora probamos si Si Lustre puede hacer algo Pero no creo A ver, tengo una cuerda acá Eh Tengo dos Eh Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Fabricar Boom Get mochila ¿Cuántos lugares más tengo ahora? A ver Eh Bueno, cinco lugares más Es algo It's something Eh Me gusta mucho este juego Nada más Lo que tengo que decir primero Es que el personaje me quedó bastante blanquito Basta Upa Y esto Nivel cinco Demente Mago Glacial Explorador O sea que en nivel cinco Podés elegir como una movida De estas Claro, mirá Ahora tengo veneno Este tiene un hachazo Y este tiene para curar Y después te ponen una técnica más A ver Ah, pero no puedo ver Qué son esas técnicas Pero te ponen dos más aparte De A su manda A la que ya tenés, ¿no? Y el nivel diez, mirá Curandero Pícaro Y tirador Oh Ah, pero puedes elegir Claro Me imagino que vas a poder elegir Porque claro Yo soy Arquero Pero esto es con cuchillos Mago Ignio A nivel veinte Ah, no, pero esto es nivel quince Ah, amigo Y el Y la mejora del guerrero a nivel diez No hay Pero no hay Nada para Mirá Recién al nivel Veinticinco A menos de que este sea No, porque el símbolo este es de tal No lo sé Defensor Oh, está bastante bien el juego No sé Está bastante curradísimo No sé Me gusta Pero bueno No puedo continuar más Por el hecho de que el tiempo y tal Pero a ver Creo que digo Gráficamente se ve muy bien La pantalla se ve bastante Bastante Limpia Eh, aguarden un momento Ahí está Se ve bastante limpia La verdad Se ve mucho el juego Aparte pueden Pueden bajar esto O sea, ya no sé Mirá que están haciendo las tareas Por ejemplo Lo sacan ahí Ya está No hay un chat molesto Y tal O sea A ver, esto me jode Pero A ver, es un poco Un poco temas de spam y tal ¿No? Pero está bastante limpio todo No sé Me gusta mucho Mirá, el arco se me está bajando la vida Voy a tener que empezar a hacer arcos y demás No sé qué es esto Ahora vamos a probar eso A ver qué Qué es Antes de cambiar el game Qué es el tema de De los cuervos estos, ¿eh? No, no, no sé O sea Lo puedo mandar O sea Será 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 un ataque Es un ataque Y lamentablemente No puedo cancelarlo Ah Capaz que Acá Tipo Ahí va Pero Es un ataque Anda a saber Bueno Está en el caso de ataque ¿No? Pero Es un cuervo O sea Bueno Quizás porque soy pícaro O algo así Tenemos que limpiar todo esto Imagino que esto va a nacer Con unos depósitos y tal Oh Muy bueno La verdad que Para ser un survival Si te gusta la movida vikinga No sé Creo que es eso, ¿no? Creo que va Va por el derecho de gustos Tipo una onda Si querés Medio medieval y tal Tenés el sol green Si querés survival Las secas Tenés el The last day on earth Y si te gusta la movida vikinga Boom Como básicamente lo que hizo Assassin's Creed Tipo una onda Si querés la movida egipcia El origin Si te gusta más o menos El tema de Grecia Y tal Tenés el El odyssey Y si te gusta la movida vikinga El Valhalla Así que No sé Para gustos culos Y al final No sé Me gusta mucho este juego Me parece muy entretenido La verdad Obviamente Si te gusta el tome El luteo El crafteo Y demás Te va a flipar Tienes bastantes cosas para hacer Yo recomiendo los tres Realmente Y eso que A mí no me gustan mucho Los juegos de Survival Pero entiendo que Esto es como que No sé Como que No sé Se han Se han Dedicado mucho A los juegos de survival Y creo que han ganado Muchísima experiencia En medio No sé si este es el último Pero para mí Es el que más me gustó Realmente Recomiendo los tres Pero Este es el que más me gustó La verdad No tiene tanto El sistema de De rajitos Y demás O sea Por lo menos Por ahora Así que Para mí Es el que más me gustó La verdad Y nada más Obviamente Si lo quieren probar El link Va a estar En la descripción De este video